Exactamente, quédense con nosotros porque ya se viene Pamela, le mandamos un beso enorme, nos quedamos aquí en América, yo los veo mañana en esta primera edición, chau. Chau, hasta mañana. Muy buenas noches, esto es Gran Hermano, el debate. Cuenta regresiva para aquel que entra a la casa mañana, ya están con nosotros Camila, Solano, Ancio, Belén y vos decidís quién va a entrar mañana en la cala a la casa de Gran Hermano. Le tocó hacer el desafío personal a Romina. 17.30 a las 5 y media de la tarde, el desafío era hacer una corta rojel. Arrancó hacerla, en ratitos nada más, ¿tenemos la casa en vivo detrás de fondo? Nada más. Romina viene bien, pero ¿cómo se decide si pasa o no el desafío personal? Lo deciden sus compañeros, levantando o bajando el pulgar. Si pasa el desafío, Romina va a poder cenar con quien ella elija esta noche adentro de la casa. Todos saben que hay una cena, pero no saben a quién elegiría Romina. Pero hay que ver si serán complacientes con ella o si todos le van a bajar el pulgar. La tienen entre ceja y ceja. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo va la vida fuera de la casa, Solano? Excelente. Hablando de moda hoy, la rompió. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Se armó una nueva pelea dentro de la casa, bienvenidas chicas. Duelo de titanes. ¡No! Se pelearon titanes. Porque esto es brillante. ¿Quién se pelearon? Se pelearon Eloy y Matías. ¡No, no! Se desamorearon. Pero yo les pido algo. Observen la postura de los cuerpos, que dice mucho de los dos. Uno le plantea al otro ir a placa juntos. Por supuesto, escuchen la respuesta. Hay que ver si pasas bien. Si la paso, como decís vos, sale todo bien. Hay que ver si pasas. Si la sirve un malo malo. Pero... Gracias. No dudo que la pases. No, no. No dudo mucho que la pases. Pero bueno, si por ahí te sirve, bueno, creo que te sirve porque sirve otro complot. Por ahí, si te pensás otra cosa, te sirve mejor que esto. Por ahí, por ahí remontás un poquito. No, la verdad que no me diría así. Me diría así. Ya te dije, ya te dije, pero... Vuelta, vuelta. 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 La gente vio eso. Y yo volví gracias a eso. En gran paz. Bueno, gracias a mí. Si te quiera vos me quiera me... Y no te quiero decir que... Basta, deja la vuelta, a ver si hay que ser listo. Basta, deja la vuelta, a ver si hay que ser listo. Basta, deja la vuelta, a ver si hay que ser listo. Basta, deja la vuelta, a ver si hay que ser listo. Basta, deja la vuelta, a ver si hay que ser listo. Basta, deja la vuelta.